Tierra Creto. Soluciones tecnológicas para terracerías y caminos. Nuestra misión es proporcionar soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidades de la industria en control de polvo y estabilización de suelos. Somos distribuidores autorizados en México de diferentes estabilizadores de suelos y supresores de polvo, los cuales son fabricados en los Estados Unidos bajo las más estrictas normas de calidad. Y han sido probados y utilizados durante decenas de años alrededor del mundo. Un problema común en nuestra industria es el exceso de polvo en áreas de construcción, así como en calles y caminos de tierra, afectándonos también la calidad del área de tráfico de las mismas. Otro problema es la calidad de la subbase de las calles pavimentadas, cuyo deterioro afecta la calidad de las calles. Pero no te preocupes, tenemos la solución. Los estabilizadores enzimáticos de suelos, los cuales son fáciles de aplicar. Crean una carpeta con una dureza similar al concreto la cual es prácticamente impermeable. El grosor de la carpeta depende del tipo y cantidad de tráfico. Puede durar desde 5, hasta 10 o más años. Reduce las emisiones de polvo al transitar hasta en un 60 a 80%. Es amigable con el medio ambiente. Y es una solución económica y rápida. Los estabilizadores enzimáticos son un producto bioquímico, 100% orgánico y natural. Mediante una reacción química, une las partículas del suelo creando una carpeta rígida. No es tóxico, corrosivo, no causa efectos secundarios al suelo y es biodegradable. Endurece el suelo hasta 13 veces más de su estado natural. Los resultados son inmediatos. Se usa para estabilizar calles y caminos de terracería, sub bases para pavimentación y como base para represos, canales y lagos, para evitar filtraciones. Tenemos el vivo ejemplo del lago Sahara en Las Vegas, el cual fue tratado en los años 80 y sigue en funcionamiento. Algunos de los beneficios de tratar su suelo son Elimina el exceso de polvo, el cual contamina el ambiente y afecta a toda la población. Disminuye drásticamente las molestias a vecinos y a su personal. Brinda calles temporales de calidad. Da un mejor aspecto del proyecto a clientes potenciales y visitantes. Elimina el gasto desmedido de agua para regar. Disminuye los costos de mantenimiento de calles, como su constante riego, raspado y nivelado. Elimina la erosión del suelo. Elimina los constantes encharcamientos y deformación de terracerías. Disminución de plagas por encharcamientos, como mosquitos. Disminuye los daños y desgastes en vehículos y equipos. Como sabemos, la práctica más común para mitigar el exceso de polvo es el riego con agua. En este ejemplo, cuantificaremos el riego con 10 camiones cisterna o pipas de agua al día, lo cual nos da un resultado de 3.650 al año y 36 millones y medio de litros de agua. El equivalente en dólares es de 7.500 dólares al mes y 91.250 al año. Esto sin contar el costo de extracción y reparaciones mayores a los equipos. Aparte, el riego constante con agua deteriora a largo plazo la calidad de los caminos. Otros usos para los estabilizadores enzimáticos son Estabilización de bulevares Parques y jardines Estacionamientos, andadores y parques deportivos Y como subbase para calles y carreteras pavimentadas Se utiliza como subbase para calles y caminos carpeteadas ya sea con concreto o asfalto. La reducción de costos va de un 30 hasta un 80% principalmente al evitar el acarreo de materiales. Mejora el proceso de compactación, impermeabilización e incrementa la resistencia al esfuerzo de carga, CBR. Con esto se logra una compactación al 100% y hasta 106%. En las imágenes en la parte inferior, podrán apreciar esta carretera construida en Emmery County, Utah, a principios del año 2000. En la cual ha habido reparaciones menores al asfalto más no a la subbase la cual fue construida con nuestros estabilizadores. Otro ejemplo más cercano, es la carretera de Mátapé a San Pedro de la Cueva, en Sonora, la cual fue tratada en 1997 y se transitó sin pavimento durante 5 años sin mantenimiento alguno. Hasta que alrededor de 2002 se le aplicó un sello asfáltico, funcionando de esta manera durante muchos años. En esta imagen podemos ver como la rodada del vehículo de la parte izquierda en un suelo sin estabilizar, se hunde en el camino creando deformaciones y levantando polvo, y en la imagen de la derecha no. Pues la carpeta de suelo estabilizado no lo permite, dando así una mayor vida a sus caminos y disminuyendo drásticamente las emisiones de polvo. Las fases de aplicación son Determinar el grosor de la carpeta y cantidad de producto utilizado Escarificar la superficie a tratar a la profundidad deseada Aplicar solución ya diluida en agua Mezclar y nivelar Compactar, y ya está lista para utilizarse La toma de muestra se elabora al cortar una cuadrícula de la superficie tratada. Pueden apreciar la rigidez de la carpeta formada En este video podremos ver la diferencia en un camino antes del tratamiento y después del mismo Y en este video podremos apreciar el tratamiento de un tramo del camino Y en este video podremos apreciar el tratamiento de un tramo del camino Para elaborar su cotización entre el equipo técnico y de ventas necesitaremos analizar el tipo de suelo Verificar el tipo de tráfico habitual Verificar el tipo de tráfico habitual, por tipo y cantidad aproximada de vehículos Identificar el área a tratar en metros cuadrados Definir el tipo de aplicación, si es completa, parcial, o la compra del producto Esto debido a que muchas empresas ya cuentan con la maquinaria y personal para su aplicación Y en todos los casos, la compra del producto incluye la asesoría necesaria ¡Chau! acht-cangrón El timbre El timbre El timbre El timbre